¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ey, ay, ay, ay! Si tú quieres negra te invito a anunciar para que conozcas bien mi identidad. ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ey, ay, ay, ay! Si tú quieres negra te invito a pasar para que conozcas bien mi identidad. Si tú quieres negra te invito a pasar para que conozcas bien mi identidad. ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Gosta, gosta, gosta! ¡Gosta, gosta, 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 gosta. Para que conozcas bien mi identidad, si tú quieres negra te invito a pasear, para que conozcas bien mi identidad. ¡Ya! ¡Anda! ¡Anda! ¡Para que lo haces! ¡Anda! 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 ¡No! 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 ¡No Gracias. Dejamos saludos para Noes, no Coatepec. Grupo Trofiken, su amigo Juanelo, de allá de Coatepec. Gracias. Gracias. Gracias.